Muy buenas tardes para todos. Hoy traemos un tema muy interesante que espero les aporte mucho. Vamos a hablar de la agricultura y de la agricultura como un área fundamental en el proceso educativo de los niños porque el trabajo con la tierra es terapéutico, les ayuda a los niños a trabajar la voluntad, a desarrollar ese hacer del que les hablaba con los ritmos. Entonces esto articula todo lo que venimos trabajando desde hace algunos días y permite que los niños con ese acercamiento a la tierra puedan sacar sus emociones, esas emociones que a veces no expresan las pueden hacer mediante ese trabajo con la tierra, también que puedan sembrar, ver el proceso de germinación de una semilla, ver que los alimentos no vienen del supermercado como ellos están acostumbrados a verlo, sino que tienen una labor y que la tierra es una tarea muy importante y que depende también de nosotros que ese proceso sea bello, que se lleve a cabo como es, que ellos puedan ver que la tierra y esa semillita necesita agüita, necesita sol, necesita cuidado, que requiere un proceso para que se puedan ver los resultados, que hay que tener paciencia. Entonces aparte también es un trabajo de la tranquilidad, de la serenidad, de ese valorar el hacer de los demás, de valorar los alimentos que ponemos diariamente en la mesa, de verlos de una manera distinta, de poder observar esas particularidades y esa diferencia que hay entre cada semillita, de poder tocar, tener un contacto directo con ese reino mineral, con el reino vegetal, con los diferentes reinos de la naturaleza y de esta tierra que son propios a nuestro desarrollo humano. Entonces es muy rico que tengan muy en cuenta el trabajo con la tierra para los niños dentro de ese ritmo que estipulen ustedes en su casa como proceso para llevar a cabo un sano desarrollo de la personalidad de cada uno de sus hijos. Entonces espero que puedan articular todas estas ideas que se les está dando con un sano desarrollo, tanto físico como anímico, de sus hijos. Muchas gracias y espero que les sirva mucho. Un abrazo para todos y feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.